Como me comprometí, estamos transformando la economía de Tlaxcala. En tan solo dos años, logramos atraer inversiones de capital privado que superan los 15 mil millones de pesos. Hoy, somos el quinto lugar del país en captar inversión extranjera. Además, generamos un número récord de empleos y apoyamos a emprendedores mediante incentivos económicos. Compromiso cumplido. Segundo informe de gobierno. Lorena Cuellar. Transformación y bienestar que se siente. Transformación y bienestar.